hola mi belleza cómo están bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube en tu canal de youtube para los que no me conocen mi nombre es paola gonzález y soy de república dominicana que empiece la intro miren mi belleza ya yo la ve esa balsa de ropa miren qué balsa de ropa estuve lavando la sábana de mi niño de su cama esa blanca también estuve lavando la sábana de mi cama estuve lavando las pijamas la ropa del niño de la escuela la ropa de mi esposo trabajar también aquí estuve lavando los las toallitas de la cocina los pañitos miren para mi niño que estuve lavando en verdad no fue tanta ropa pero me levanté a las seis y media la bala y ya aquí son las ocho ya terminé de la bala como yo le estoy mostrando yo estuve lavando me levanté bastante bastante temprano como a las seis y media ya en eso de las ocho ya yo había lavado todo nada ya le mostré toda la ropa que estuve lavando entonces yo me voy a estar pasando para la cocina para estar lavando la estufa para lavar el horno para depurar mi cocina para sacar todo lo que yo no vaya a utilizar de mi cocina y nada vamos a darle ya aquí ya son las dos de la tarde estuve lavando tempranito estuve cocinando hace unas cuantas cosas tengo la cocina lista para lavar mi estufa así como está mi cocina esa cubeta la van a estar quitando de ahí vamos a estar cambiando ese mantel vamos a estar limpiando mi horno eléctrico y vamos a estar quitando su trate de ahí porque quiero lavar esa repisa quiero lavar todo eso que está ahí miren lavar la meseta y a la estufa también le quiero pasar un paño quiero lavar bien de bien esa estufa porque la estufa es blanca yo estuve cocinando pues está un poquito sucia y quiero lavarle las orillas miren esas orillas por ahí que acumulan bastante bastante sucio la quiero lavar y también quiero lavar el horno quiero darle una limpieza profunda a mi cocina también quiero sacar todo eso hierro que tiene mi esposo ahí abajo yo quiero ponerle una cortina de ahí ahí cuando él venga lo voy a estar poniendo para que me abra un hoyito ahí con el taladro para poner la cortina y vamos a estar sacando todo eso que está ahí para organizarlo esos son hierros de mi esposo trabajar no sólo puedo botarles una bombita del agua y nada vamos a estar organizando mi cocina y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aproveché esta tarde para dársela, así que ustedes acompáñenme por favor y no me critiquen. Aquí fue que puse la parrilla de la estufa, las hornillas y la estación de café a coger su solecito ahí para que se me seque bien. Miren el solecito más bueno que hay. Miren, hoy se me secan a mí toda esa ropa, miren, hoy se me secan a mí toda esa ropa en verdad, se me seca todo. Miren, y eso fue lo que estuve sacando de allá adentro de la cocina y vamos a seguir sacando más. Voy a secar las tazas que estuve lavando, porque no la puedo dejar en la cocina porque voy a estar lavando la mesita, así que vamos a darle. Miren. 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 Mi cocina organizada, limpiecita, miren ahí, todavía no he acotejado nada, pero vamos a estar acotejando todo eso. Miren qué limpio quedó el fregadero, todo limpiecito. Estufa, la estufa está limpiecita, brillante, brillosa. Miren qué limpia está esa estufa, wow. Miren ahí el cristal también limpiecito. Quedó bastante, bastante limpia. Miren el piso, el piso está limpiecito, yo ando descalzo en él. Miren qué limpio. Miren cómo quedó eso ahí abajo, limpiecito también. Miren ahí. Ahí abajo voy a estar colocando la canasta de lo vivo y algunas cosas. Miren ahí. Nada mi belleza, ya yo estuve limpiando la cocina. Estuve limpiando la sala. La mesita que tenía en la cocina la estuve colocando en la sala para colocar mi computadora, para editar mis videos ahí, para hacer mis tareas de la universidad, para hacer mis tareas del centro. Nada. Miren. Miren. Miren cómo quedó el fregadero limpiecito, todo brillante. Miren. Allá estuve colocando de nuevo la estación de café. Miren ahí, todo limpiecito. Miren. Miren. Miren aquí abajo. Miren. 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 Miren ahí. Miren. 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 Miren.